Ramón, bienvenido. Felicitarte a ti y al Club Máximo Gómez porque recientemente fuiste electo y juramentado como nuevo presidente de esta institución. Una institución que por años has estado sirviendo y que por supuesto no encontramos extraño el hecho de que te interesara y que te motivaras a tomar la cabeza, ¿no? A ser el principal ejecutivo de una directiva que de seguro va a ser un buen trabajo. Felicitarte nuevamente y también a los amigos televidentes y a tu club por tu elección. No, muchas gracias Junior por darme el espacio y siempre he sido seguidor del espacio y agradecido con usted. Siempre me ha dado la mano amiga. Cuando le he necesitado un consejo siempre me lo ha dado. A ti como joven es una de las personas que siempre comento con la persona más cercana mía para temas de deporte que es Ariel, mi compadre. Que la gente cree que no porque nosotros vivimos peleando, pero es parte de esa relación que tenemos que demuestra... y siempre le digo a Ramón es muy joven y realmente lo eres. Pero desde muy temprano te dedicaste a la parte dirigencial, algo que también te puedo decir por la experiencia de los 22 años ya yo estaba en lo mismo que tú. Y es difícil. Preparado para ese camino, Ramón, sabes que tienes por delante uno de los clubes más importantes de San Francisco y posiblemente de todo el país. Sí. Mira, una de nuestras intenciones, el grupo, porque yo solamente soy la voz aquí, la directiva completa siempre trabajamos en conjunto. Un grupo de personas que le interesa el club y que la juventud de nuestra parte eche hacia adelante. Me dijeron, Ramón, vamos a solicitar unas elecciones para nosotros llevar una plancha que compongan la gran mayoría de personas que de verdad no duele el club y nosotros queremos echar el club hacia adelante. Gracias a Dios hicimos la solicitud, invitamos a todas las personas para que fueran. Fue la asociación, se hizo la asamblea como se debía de ser. Tuvimos mucha presencia de los atletas que de verdad no conocen que nosotros... No es por mérito, sino porque somos parte del club. Ramón, ¿qué planes tienes en lo inmediato? Porque en medio de una pandemia es tan complicado hacer planes sin cumplirlos, pero te ha tocado asumir en medio de esta situación. Sí, mira, el primer plan que tenemos para comenzar es en esta semana vamos a comenzar el rebosamiento de la cancha con nuestros recursos propios. ¿Y qué ha pasado con la aprobación del ayuntamiento en la gestión del alcalde Alex Díaz y la continuidad que se le debe dar ahora? Y el tema de la aprobación del techado. Cuéntame un poquito sobre esas dos cosas, porque hay una que está segura, pero la otra no tenemos garantía. De hecho, que el partido de gobierno en ese momento perdió. Sí, en realidad lo que es el techado, el multiuso. Nosotros no le vamos a exigir en estos momentos al gobierno, por la razón que estamos pasando. Sabemos que el gobierno va a estar tomando una situación muy favorable. El país hay que ser razonable. La cuestión del ayuntamiento, que le agradezco infinitamente a Alex, que cada vez que le toque la puerta siempre estaba ahí. Sí, siempre estaba ahí. Y no de que llámame o tírenme a mi asistente. ¿Qué usted necesita? Fue un alcalde del deporte, me consta. Sí, él no hizo las gestiones, incluso un día llamó de su programa, me llamó personal, me dijo, vamos, ve donde sí que nosotros aprobamos eso y la sala capitulada para que te gestionen eso. Ellos comenzaron a trabajar, pero el problema de la pandemia lo detuvo. Pero estoy en comunicación con el ingeniero. El ingeniero estaba fuera del país y me dijo que cuando él regrese va a hacer la gestión en el ayuntamiento para comenzar a trabajar. Qué bueno, por lo menos tener esperanza, señores. No estamos hablando de un premio de Ramón ni de ninguno de los atletas, que por cierto te acompaña, y es una muestra muy clara del cariño que tienes ahí, porque te acompaña posiblemente el mejor, uno de los mejores atletas que tiene la organización, y me refiero a Deblea Gramonte, lo mismo con Jesús, que tienes una muy buena comunicación y con todos los demás jóvenes. Ramón, desearte a ti lo mejor. Desde nuestro punto de vista, estás asumiendo un reto muy importante. Motivarte. Es difícil, vas a estar en camino complicado, van a aparecer muchos jefes, mucha gente que van a mandar. Tienes más asesores que el comité político del PLD. Les vi que tenía como nueve asesores, eso es importante. Pero úsalo. Si tienes asesores, úsalo. Porque uno te ayuda con algo, otro con el otro. Vi a mi amigo, el doctor que es tu vicepresidente, Edward, y bueno, pues te deseamos lo mejor a ti. Sí, mira, en el plan a seguir tenemos ya una alianza con la Fundación Dudo Báez, que nos va a patrocinar lo que son las categorías menores, con lo que son los útiles deportivos, camisetas. Con Román Méndez, con Román Pérez. Nos va a gestionar a los atletas que tengan mejor rendimiento, las cuestiones de lo que son las becas internacionales, con algunas relaciones que tiene ya en Estados Unidos. en ese plan vamos a incluir otros clubes como son Hermanas Mirabal, Clubos Madeja, Jaya, todo el que se quiera acercar. Pero vamos a comenzar en Máximo Gómez a darle forma. Eso está muy bien. En lo que estemos a tu disposición, en lo que necesites, ya tú sabes que nuestros medios están a la orden. Y por supuesto, invitar a la gente que te apoye, así como tú te has dedicado a este club por tiempo, ahora que eres el presidente, no es bueno maltratarte porque eso se usa. Después que ya, entonces, hasta una piedra que llame el presidente, con una directiva que hay 29. Entonces, uno de los 29 también tiene la capacidad de resolverlo, solamente no es el presidente. Así que un abrazo, Ramón, y cualquier otra cosa que te quieras despedir, pues este es el momento. Otra cosa a la comunidad, que nosotros solamente somos la directiva, como yo digo, de boca. Pero todo el que quiera ayudar, aportar, que quiera unirse a nosotros, que venga. Porque eso se acabó. Y que yo soy el presidente, y aquí se hace lo que yo diga. No, todo el que quiera aportar y unirse a la causa, que es echar al club adelante, la puerta está abierta. Y no un miembro de que no, fulano llegó. No, aquí somos todos iguales. La opinión de cada quien es importante. Muchísimas gracias, Ramón, con nosotros, presidente del Club Máximo Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!